Bien, tenemos 21 participantes y buenas noches con todos. Bienvenidos a la clase final de instrucción y de cierre de curso del 8 de octubre del 2020 de Geoquímica. Entonces, esta última grabación corresponde a la sección de instrucción. Con ustedes, ¿qué hemos revisado durante el segundo parcial? Entonces, en el segundo parcial tenemos el tema de la supernova, de las estrellas, tenemos la formación del universo, la formación del sol, tenemos también las características ya de cada capa de la Tierra, de la corteza, del manto superior y del manto inferior. Y, por supuesto, hemos visto dentro de esas características o esas propiedades, tanto químicas y mecánicas también, ¿no? Hemos visto el proceso de la subrupción, que eso lo realizamos en el primer parcial, pero que lo trajimos al segundo parcial para explicar, por ejemplo, la fusión y la aparición de ciertas... Cierto material rocoso, ¿no? Cierto material rocoso, ¿no? Sobre la superficie. Y hablamos también, inclusive, hasta de cómo el magma se fusionaba y los metales y los elementos que por ende le correspondían a cada capa de la Tierra. Bueno, hasta ahí hemos llegado con el segundo parcial. ¿Para cuándo está programado su examen? Su examen lo tiene para el jueves 15 de octubre. Geoquímica a las 8 horas, de 8 a 9. En esta ocasión, señores, en vista de que ustedes han sido unas personas perseverantes, tanto en el tema de la conexión, y no veo tampoco en mal estado los cuadros de tareas, no los veo así, lo que hasta ahora se ha revisado. Entonces, vamos a dejar de lado la lección, y nos vamos a quedar con el material que ya tenemos subido en plataformas para la evaluación. Entonces, por favor, señores, el jueves 15 de octubre, directamente damos el examen a las 8 de la noche, y ustedes tienen que asegurarse de que para esa fecha haya la cámara abierta. Porque yo debo de tomar la sesión completa del examen, eso ya lo hicimos en el primer parcial. Lo único que estoy dejando de lado, debido a la dedicación y al interés del curso, de la clase, lo cual felicito. Yo en esta clase no he dejado de tener menos de 26, 27 personas. Y ha sido un número bastante bueno, y todas las personas, de cualquier manera, han estado participando, han preguntado. Entonces, vamos a dejar de lado esa lección, y vamos a ir solo directamente al examen. ¿Cuándo vamos a tener el ajuste de cuentas? El jueves 22, anótelo por favor, y no se puede huir. Hoy hay 20 personas, pero le atribuyo que hay 20 personas porque yo había previamente anunciado y enviado el mensaje a través de Nicolás, y a través de Ingrid, también que mencioné que había una reunión. Por eso yo asumo que las personas no se han conectado el día de hoy, lo cual es raro. Pero el 22, señores, espero que estén completos, porque hay el ajuste de notas a las 8 de la noche, el jueves 22. Y entonces, yo espero ya el día viernes subir la nota, si es que no lo hago el mismo jueves en la noche, la noche de la madrugada. Entonces, subida la nota, señores, ya no hay retroactivo alguno. Por lo tanto, por lo tanto, aquellas personas que vayan o no hayan subido algún archivo, deben de enviármelo ya. Para yo calificarlo sobre 5, porque yo tampoco puedo desmerecer aquellos que han realizado oportunamente sus tareas, y a eso lo hemos venido conversando a lo largo de este semestre. Obviamente, las personas que tienen una información pobre, tampoco me pidan que les coloque el 10. Porque las personas que han desarrollado una investigación pobre, con un pobre comentario, entonces no pueden tener el mismo puntaje. La máxima nota es que alguien que ha consultado varias fuentes, y que además lo hace con todo el análisis y el detalle de lo que se le está preguntando. Con respecto a los que copian, bueno, en el caso de ustedes no he tenido ese desagrado ni esa molestia. Todos ustedes han presentado tareas por individual. Pero de encontrar en este corto laxo de tiempo, tareas igualitas, ya saben que es la nota dividida para el número de tareas igualitas, sin opción a reclamo alguno. Porque no se puede tampoco premiar la deshonestidad y peor, en el sistema presencial yo sencillamente le tacho y le digo, por favor, rehacer, tiene que rehacer todo. No se puede auspiciar tampoco esas situaciones deshonestas y poco académicas. Entonces, el 22 tendremos el ajuste. Planeo el fin de semana, si no es antes, enviar los cuadros de notas. Los cuadros de notas previos. Recuerden que el jueves 22 lo que les voy a dar son dos valores. El promedio en notas y su examen. Porque así como están, se van a subir a la plataforma. El promedio de las notas, de las tareas y el examen puro. Y esa será la última grabación, ¿no? Que en realidad tendremos. Porque no avizoro en el grupo de ustedes. Diego Jara, no lo conozco. En el grupo de ustedes no avizoro yo examen de mejoramiento. No aviso el examen de mejoramiento alguno y la mayoría tiene notas altas, ¿no? Pero en todo caso entiendo que el examen de mejoramiento es la siguiente semana. Es decir, si tenemos el jueves 22 la entrega y el ajuste de notas, el viernes 23 creo que sería el examen de mejoramiento. Pero vuelvo a repetirles, yo no veo a ninguno de ustedes en ese caso. Aún inclusive a los que están delicados de salud, como es el caso de don Félix, ¿no? Tampoco lo veo en mejoramiento. A ninguno. Y bueno, y de mi parte ha sido un agrado empecé a volverlos a ver a la distancia y escuchar la insistencia de Nicolás como siempre, ¿no? Entonces, un gusto y bueno, y esperemos a ver cómo se desarrollan los siguientes tiempos y si es que vuelven a asignarnos materia con ustedes. Están recién armándose esas planificaciones. No me pidan por favor, señores, que yo les esté resolviendo los cuestionarios. Eso ya ustedes saben que no lo hago ni presencialmente, peor a distancia. Ustedes tienen que resolver los cuestionarios, tienen suficiente tiempo para separar las preguntas, para investigar con detenimiento las respuestas de lo que se les está sugiriendo y ustedes pueden trabajarlo eso inclusive hasta en grupo, ¿no? Unos resuelven todo lo que es estrella, otro resuelve todo lo que es manto, otro resuelve todo lo que es manto inferior, superior. Entonces, de esa manera pueden, de forma rápida y sencilla, trabajar esas, creo que son 35 preguntas, ¿no? 35 o 36 preguntas. Comentarios, señores, si hay tareas para negociar, tienen para enviarlas por correo hasta este fin de semana, hasta el sábado, no más allá de eso. Para yo poderle asignar la mitad del puntaje, si son notas fuera de tiempo. Preguntas y comentarios, señores. Las personas que recién se conectaron, no hay lección simulacro para las que recién se conectaron. Ahí están, Ericka Bazán, esperemos a que ellas se conecten. 22 personas tienen la conexión. Bien, para las personas que recién se conectaron, no hay lección simulacro de examen. Se ha dejado esa actividad de lado, en virtud de la dedicación de toda la clase en general, para conectarse y la participación de ustedes, que ha sido muy activa. Así que directamente, ya nos veríamos, es el jueves 15, para dar el examen a las 8 de la noche. Ahí sí voy a dejar programada la plataforma, exactamente 8, y cerrará el examen 9 y 10. Por favor, asegurarse de que esté en buen estado su cámara, porque hay que hacer el levantamiento de la grabación del examen, y eso tengo que subirlo al canal. Entonces, por favor, asegurarse de que tienen cámara abierta para ese día, y unos 5 minutos antes de las 8 de la noche. El día jueves 22 de octubre, tendremos el ajuste de cuentas o de notas a las 8 de la noche. Ese día, señores, llueve, truene o relampaguee, nos conectamos, por favor. Igual que en el otro curso, les voy a decir lo mismo. Para mí, este día debe ser imperdible. Así se caiga la fibra. Yo le enviaré el link, por último, del Zoom personal, pero nos conectamos para poder ajustar todas esas notas. Yo requiero esa semana subir las calificaciones. No puedo esperar. Entonces, es el único y el último día que nos conectaremos. Y cerraremos la materia. Así hayan lo que haya, yo voy a conectarme el jueves 22, 8 de la noche. De repente, de repente, digo yo, si es que hay una eventualidad, bueno, enviaré para la conexión a las 9 de la noche. Pero de que el jueves 22 nos conectamos, tenemos que conectarnos. De cualquier manera. Sea a las 8, sea a las 9. Verán que ya estamos acordando y estamos definiendo con una grabación de por medio. Porque hay que subir las notas. Mire, recién Moisés Miranda se conecta. No sé si hayan preguntas, señores, o alguna incógnita. Moisés Miranda que recién se conecta. Rápidamente. No hay lección. Va a ir directo. Ya está conectado. Solo que me conecté desde la láctea también porque tengo problemas con celulares. Bueno, pero yo no sé si me escuchó. Van directamente al examen el jueves 15 y el jueves 22 de octubre. Obligatoria la conexión a las 8 de la noche. Puede ser a las 8. Si no es a las 8, será a las 9. Pero ese día tenemos que conectarnos para cerrar y finiquitar todas las notas. Yo te escuché, me estaba aquí en el principio. Ya, verá. Entonces, si no hay ninguna pregunta, por favor enciendan las cámaras para hacer la toma de los que estamos conectados del curso. Hemos culminado con 24 participantes. Esos participantes son Angie Vicuña, Valeria Suárez, Steven Tinillo, Teresa Montenegro, Jennifer Tenetana, Sharon Morales, Ingrid Salazar, Roxana Herrera, Nicolás Rendón, Nelson Suárez, Moisés Miranda, Miguel Carbo, María José Campoverde, Lady Piloso, Lady Briones, Juan Alvarado, José Baque, José Elías Staisa, Joana Jiménez, Jefferson Vera, Evelyn Gutiérrez, Alina Vera, Génesis Becerra, Erika Bazán, Evelyn Gutiérrez ya dijimos, y Jefferson Vera también. en total veinticuatro, ah, es que está conectado por partida doble, está conectado por partida doble Moisés, Moisés Miranda, pero ya, veinticuatro personas en conexión. unselo, 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 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doña Teresita tiene problemas. Bueno, no sabría qué decirle, pues me escuchó lo de las fechas, confirme. Uy, dice que no ha escuchado la fecha de conexión. Conexión el 15 de octubre, jueves 15 a las 8 de la noche, directo examen. Jueves 15 de octubre, 8 de la noche, examen. Y jueves 22, ajuste de cuentas, 8 de la noche, sin falta. Por favor, confirme, doña Teresita, si ya escuchó y anotó. Ok, pone. Gracias. Bien, no hay más comentarios en ese chat. Muchas gracias, señores, y seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.